¡Dímelo, mi gente! ¡Dímelo con los castros, bro! Este videíto les va a gustar. Chequeate esta pendejada. No, esto. Esto es viejo, yo creo. ¿Ese nene? ¡Ya! ¡Bum! ¡Ah, perreado el toro! Ese es el futuro. Ese es el futuro. Ahí está el money. Mi gente, ¿vieron ese swing? ¿Vieron ese swing? Vamos a verlo otra vez. ¡Toma! O sea, y el perreo que tiene. ¡Cacho, sí! El futuro va a ser así. Todo el mundo va a perrear. Eso es lo que gusta. Todo el mundo va a perrear. Porque eso es lo que da like, eso es lo que da view. Mira, mi gente, yo traje este tema porque hay veces que, por ejemplo, este niño tiene un buen swing. Lo que falta es alguien que ven y lo focotee y lo joda todo. Sí, como siempre. Alguien va a llegar aquí y va a decirle tienes que ir hacia abajo o tienes que ir más cortito de aquí a aquí o tienes que buscar mucho backspin o tienes que darle para el piso. No, le va a joder el futuro al nene. ¡Eso! Ay, ¿cuándo tú sabes qué? ¿Sabes cuántos niños hay por ahí que me han dicho yo era un ronero antes y cuando llegaste el coach no batí. Y él jugó profesional y él me enseñó. Pero mi gente, para eso está la internet y para eso estamos aquí. Mírense esto. Obviamente, el nene puede detrás. Hay otras cosas que están faltando en la mecánica, pero el swing, lo que se trata de el pattern del bate. ¿Cómo se llama eso? Sí, el ángulo del swing. El ángulo del swing. La ruta. La ruta del bate. Cayendo por detrás de la bola y subiendo natural. Ese nene no empujó la bola. Como se queda atrás. natural. Como se queda atrás ahí. Mira eso. Ese nene ya se ve como un trofeo. Ahí. Pero tú sabes lo triste de esto. Y mira cómo swing. Mira swing. Toma. Pero no, tú sabes lo triste de esto. Que por ahí hay muchos coaches que piensan que eso es erróneo. Y le van a hacer esa mierda. Lo van a joder al pobre nene. Gente, antes yo pensaba que había un truco. Y el truco a veces era mucho en mi cabeza. El truco de ah, ¿qué tiene Alex Rodríguez que no tengo yo? ¿El peloide? Ah, no. Ah, perdón. Mira, la cosa es que él decía voy para abajo, qué sé yo, esto es lo que hago, buscar backspin, los peloteros, ¿verdad? Pero lo natural, cuando nadie te enseña, cuando nadie te enseña una buena pelota, ¿qué es lo natural que tú haces? Ese swing para arriba y eso a veces, ese swing a veces es más natural y más normal que se va a ver mejor en la mecánica que el swing que a veces nos tratan de enseñar. Este muchachito, este niño, obviamente, o sea, ¿cuántos años tú le pones? ¿Como tres, cuatro? Le pongo como cuatro añitos. Cuatro añitos, cinco años. O sea, ese niño no aprendió nada todavía y ese swing que él tiene porque él dice, bueno, yo he visto a alguien sacando bolas, pues lo voy a imitar y ¿qué pasó? ¡Claje swing! ¡Claje swing! ¡Claje swing! Y eso es algo natural en un niño porque nosotros, ahora, lo que no es natural y lo tratamos de hacer natural y no se hace natural porque no podemos. Queremos ir para abajo a la bola, queremos buscar las manos. Es porque tanto pelotero profesional que dice, ¡ay, para abajo, para abajo, para abajo! Y es como una pandemia que se ha arriesgado por mucho tiempo que cuando tú ves un swing así de un niño y dices, ¡eso está mal! ¡No! Ese es el swing. Ese nene, lo que le falta es crecer con ese swing, crear un par de músculos, desarrollarse y tenemos ahí un próximo Bryce Harper. Sí, chachos, tú te imaginas teniendo un nene que swinguera así, swinguera así, swinguera así, jugando con todas esas categorías, ya se acostumbró a darle a las honrones, ya se acostumbró a darle la bola por encima del infil, ya se acostumbró a lo que es caer en ángulo, o sea, ya él tiene una costumbre buena y lo deja así, lo deja así, después lo que hace es cuando llega más viejito, cuando llega más viejito, no, cuando llega a más edad, a jugar con más grande, pues ahí viene y lo que hace es lo arregla un poquito, quizá busque un poquito más de conexión con las manos, quizá las manos están un poquito bajando, lo que sea, pero eso es natural, un swing natural terminando para arriba con el ángulo de la bola, y usando la pierna y todo, viste, la pierna atrás, usando la pierna de atrás, quedándose atrás, o sea, postura, si el nene tiene un swing así, si el hijo tuyo tiene un swing así, o un niño que tú tengas, déjenlo así, déjenlo así, que esta categoría es para que mate, para que le dé para los filles y confíen en sus habilidades desde ya, que entienda que para jugar este juego hay que sacar bola, no, no hay más nada, no hay más nada, no, que yo no soy gorronero, eso a nadie le importa, eso es como escuchar tus sentimientos, aquí a nadie le importa, si tú quieres jugar el más leo, más leo, hasta el tú la tienes que sacar, si él no saca bola, alguien lo va a sentar, no importa el size, no importa el qué, te sacan, si no batea, va para afuera, va para afuera, o sea, esto es un buen swing, y pienso que esto es un tema que había que hablarlo porque es un swing natural, un swing chiquitito así, ¡Tacho! ¡Pero retroso, ¡Pero retroso! ¡Wow! ¡Ya! ¡Tá! ¡Bravo, mami, mami, yo hoy paro aquí, puñeta! ¡Que nadie me coche! Bueno, mi gente, sigan metiendo manos, pienso que estos, niños así, hay un montón, cuando yo tengo niños de esa edad, lo que hacemos los cochamos y les tratamos de que eleven la bola y tratan de buscarle esa bola, que la metan para la grama y ya se acostumen porque el niño tiene que pasarla bien y si el neno batea, no la pasa bien y si no la pasa bien se te va a quitar antes de tiempo y después la pelota no es divertida. Todos esos peloterazos siempre daban palo cuando eran chiquitos y de momento pues empiezan a trabajar de cierta forma y depende a dónde llegan, pero cuando son chiquitos es importante que metan palo y se sienta que ellos saben que pueden dar palo, ¿ok? So, suscríbanse, gracias por los que están suscritos, comenten debajo si les gustó, lo que no les gustó, lo que quieran saber y nos vemos en la próxima. Nos vemos en el próximo, mi gente, mañana, ya, rapidito, adiós. Adiós.